El 20 de marzo, en una sesión de la cual nuestro bloque no participó, no participó el bloque de Claudio Figal, Martín Sotullolán, el concejal Luna, la concejal Galeano y la concejal Gómez no asistieron. Fueron los ocho concejales de Cambiemos, más dos concejales del Frente de Todos. Ahí hubo el tratamiento de la ordenanza impositiva, que la cual nosotros no estamos de acuerdo para nada, aparte ese día habíamos hablado que estaba el decreto del Presidente de la Nación, que no queríamos sesionar porque había un decreto nacional. Hubo otra interpretación, el consejo sesionó igual y por mayoría se aprobó esa ordenanza impositiva, a la cual por supuesto nosotros no estamos de acuerdo porque había aportes de la Cámara de Comercio como la gente de los gremios que no estaban contemplados en esa ordenanza. En esa ordenanza le están dando la facultad al Intendente de aumentar las tasas cada tres meses, en tasas de seguridad y higiene que aumentan más del 100%. El caso del transporte, por ejemplo, nosotros reformamos que el municipio no alquile, además los micros, que el municipio tenga un tipo de transporte benévolo, que eso significa que va a poder utilizar su transporte para temas de salud o temas sociales exclusivamente. Y no competir con el privado que está pagando sus impuestos, que tiene sus empleados, tiene que renovar sus unidades y que han planteado y que se han reunido con los concejales pidiendo por favor que lo dejen trabajar y que no compita el mismo municipio al cual ellos le pagan las tasas, los servicios y demás. Entonces pensamos que es importante tener un cambio desde el lado del Estado, que tiene un poderío tremendo, a competir con un privado, con una PYMES del distrito que nos viene pidiendo hace mucho tiempo que el municipio deje de competir con ellos. Presentamos un proyecto alternativo que, por supuesto, perdimos la votación, la perdimos. Siempre a la gente o a las empresas de mayor número de ingresos y demás, siempre se les está pidiendo un esfuerzo mayor. Que nadie dice que por ahí no lo tenga que hacer, pero no tiene que ser constante y tiene que ser con una, vuelvo a repetir, tiene que ser con un argumento o varios pedidos del Ejecutivo y también se puede sentar a dialogar con la gente en vez de imponer con una ley. Determinados concejales tengan determinadas actitudes y apoyen estos proyectos, pero bueno, la democracia, como siempre decimos, es respetable, nosotros respetamos la decisión de cada uno, pero no por eso tenemos que estar de acuerdo y tener una mayoría automática o levantar la mano cuando nos dicen que tenemos que levantar la mano. Años anteriores nosotros nunca tuvimos las diferencias que tenemos en el Consejo este año, por ejemplo, ha sido totalmente diferente el funcionamiento.